¿Es un documental de marketing hacia el cómic del Rubios, anime europeo del Rubios? ¿O un documental hablando del feminismo en el anime? No me ha quedado claro Hola Nijoneros y Nijoneras Bueno pues a través de mi Instagram Porque estuve hablando pues de este documental de anime en femenino Que no me parece para nada en femenino Sino que yo le pondría otro título Porque si se habla de feminismo Pero pinceladas Entonces a través de Instagram me pedisteis que hiciese un poco una mini crítica a este documental Porque sale mi compañera y amiga en los Zotacubers Aini Que por cierto me la han sacado súper poco a esta mujer Que yo no sé Yo esta mujer he visto los vídeos que tiene en su canal de feminismo, de machismo Y es que parece que se han olvidado de esta mujer Luego el vídeo que hice el otro día Es que no la han sacado casi nada Yo creo que Aini tenía también mucho que contar en el documental Y me la ha sacado pues nada Y bueno, es un documental claramente que es puro marketing de la animación Que va a salir en unos días del Rubios Que por eso os digo que se ha sobreexpuesto a la autora de este cómic del Rubios Y se ha obviado a otras personas que había en el documental Que podían decir muchísimas más cosas de las que leí por la autora Que no tengo nada en contra de ella porque me gusta mucho como dibuja Pero claramente se ve que es un documental que pone en los créditos Que es para conmemorar los 150 años de España y Japón Pero a mí yo me quedé Me salió muy poco este documental Yo terminé de verlo Y me quedé con hambre Y ya estaba con hambre porque no había comido Y me quedé con hambre O sea, me salió muy muy poco Es un documental muy poco exprimido Creo que el título no es acertado Sí que se habla un poco de feminismo en el anime Pero se destacan a las directoras más populares en la actualidad Y se habla muy poquito O sea, muy... Se habla del grupo del 24 Que bueno, mal que Marbena B lo menciona Pero no se habla de personajes, de historias, de anime Es que se encuentran en películas de animación japonesa originales ¿Dónde está el anime? Porque se ve muy poco el anime O sea, series de anime A mí eso me ha faltado Personajes de animación O sea, personajes que reivindican Una mujer que no es Digamos que está a la sombra del hombre Es que me ha faltado eso Me he quedado con hambre de eso No sé Hay que ir también un poco a la mujer japonesa Es que es un documental que para mí detrás Ha habido un fallo Porque se ha querido hacer ese marketing del Rubius Y se ha querido meter esto Que a ver si pican Y a ver si esta gente que ve el documental Se ve la animación del Rubius Yo no lo voy a ver, la animación del Rubius Porque no me llama Me parece una animación muy desarrollada Muy... O sea, te vale apetecido hacer una animación y ya está Sí que se habla de personajes femeninos en el documental Se destacan algunos Pero digamos que En películas de animación japonesa Ya sabemos que Miyazaki ha sido un director Que ha gustado mucho Resaltar a mujeres más realistas Con mucha fuerza Mucho peso en la historia De la película Pero Es que de series de anime Anda que no hay personajes femeninos en el anime El otro día lo decía En el... En el... En 8 razones por las que leer Berserk Berserk Tiene un... Un reparto femenino impresionante Porque son mujeres Kentaro Minura Ha reflejado en unas mujeres Muy realistas de la época Con sus defectos Con sus virtudes Y... Y... El protagonista Siendo esas mujeres ¿Dónde estaría? O sea Tienen... Son mujeres que tienen mucha fuerza En la historia del manga De... De Berserk Es que no han sabido desarrollar bien las cosas O... Detrás de... Detrás... El que ha editado El que ha dirigido ese documental Yo creo que... Que... Se ha liado con el marketing este A la animación del Rubius Que quería dar Y no ha sabido desarrollar cosas Es que ha perdido una oportunidad enorme De tener un documental Cojonudo Y lo ha desaprovechado Por simplemente darle a un chaval Que bueno Pues tiene el dinero para hacer una animación Y... Es que se ha desaprovechado Para hablar algo Del feminismo en el anime Y... Y es muy complicado hablar de esto Porque Japón La sociedad japonesa Que... Dice Marmoy Nabe Que Japón ha sido un país muy machista Y que ahora no lo es tanto Es verdad Pero hay todavía ese machismo Y... Y hay que ir A la base de esa mujer Japonesa Porque si veis el canal de la exponesa De Ruthi De... De Mayra ¿Veis cómo son las japonesas? O sea Es que no... No hay que ir hasta Japón Para descubrirlo Y son mujeres Que se han vivido A través... Porque esto ya viene de los samuráis Porque en Japón No ha sido un país Desde el principio machista Hemos tenido... Han tenido Emperatriz, puede ser O princesa Princesa emperatriz Y... Y luego aparecieron los samuráis Y los samuráis Incorporaron este machismo Hacia la mujer Entonces Viene de la época De los samuráis Ese machismo En Japón En Japón Entonces no... No han sabido desarrollar Todas esas cosas Por ejemplo Si se habla del grupo de los 24 La importancia que tuvo Em... La facilidad que han tenido Las mujeres En el manga Porque es una empresa Que... Que... Es muy autónoma Entonces Una editorial es más autónoma Que una empresa De cine De un estudio de animación Porque Es una empresa muy... El cine ha siempre estado Dominado por los hombres Hasta que la incorporación De la mujer En la actriz Detrás de cámara Poco a poco Pero Ha sido una empresa La empresa siempre ha estado Dominada por los hombres Tanto aquí Como en el cine Como en la industria No es algo Que nos los hemos inventado Pero se ha desarrollado Tampoco esas cosas Es decir En el anime Como decía La... La cofundadora De Rame para dos Siempre ha existido mujeres Obviamente han existido mujeres Porque Ese peso de las mangakas En el manga Ha ayudado Que esa incorporación En el... De las mujeres En el anime Porque Las mujeres dejaron ya De... Estaban cansadas ya De quedarse en casa De llevar la economía familiar ¿No? Porque El hombre japonés Le daba ese poder A la mujer De económico Para que Pues se sintiese Como realizada ¿No? O... Y hoy todavía En el... En el 2018 Tenemos mujeres Que abandonan el trabajo Para tener Para dedicarse Al hogar en Japón Y es cada... Y es... Sigue siendo frecuente Entonces Eh... Luego también Sí que se ha dado Pinceladas Como... En directores Como Miyazaki Que ha incorporado Mucho a la mujer En sus películas En sus historias Pero es que No solamente Directores de películas Sino directores De anime En su... En sus adaptaciones De ese manga De una mujer Eh... De directores De... De hombres Mangakas Que... Que resaltan Esa mujer Como os digo De Kentaro Miubia Pues han sabido Resaltar Esa importancia De ese papel femenino En esta historia Es que no No está bien desarrollado Ese... Ese documental Bien contado O bien hilado No sé Pero a mí me ha sabido Muy a poco Porque es un tema Tan profundo Que creo que dura 50 minutos El... El documental Y han desperdizado Muchísimo tiempo En destacar a una autora Que no tengo nada En contra de ella De verdad Pero creo Que por ejemplo Que como la contrataron A mí es que no me interesa Como te contrataron Si... Si ya lo vamos a ver En... En el documental De Rubios Es que sobra O sea Parte sobra Lo de las idols Sobra en el documental Se puede hablar De música De anime El tema de las idols Es otro mundo O sea Sabemos lo que es las idols O sea No sé Hay cosas que Que... Ha sido un documental Que no se ha exprimido Que no se ha aprovechado Podría ser un documental Cojonudo Hablando de un tema Que está muy de actualidad Y... Y no O sea Me metían cosas del... O sea Yo por ejemplo Como mujer Me he sentido muy afectada En el mundo del manga En los hombres Y en el cómic Yo veo mujeres Que solamente Leen cómics Han sido Tienen mucho más Más machismo En el cómic Que en el manga En el manga Es verdad Que hasta ahora Hasta hace 10 años O... O 12 años Pues era una cosa rara Yo por ejemplo Le iba a clase Y decía que me gustaba Dragon Ball Y eras como el bicho Rara de la clase Pero... Creo que ha habido Más machismo En el cómic Que en el manga En el sentido De aceptación De la mujer Que leyes en manga Porque... Desde Japón Siempre ha habido Una aceptación Más fácil Que de la mujer Leyendo un manga Yo al menos No me he sentido Nunca despreciada Por un hombre Por leer manga O sea Yo no sé Si habrá Seguramente Que habrá igual Mujeres que sí Pero yo en el manga La verdad no A diferencia En el cómic Sí que me he sentido Como... Están leyendo Es una mujer Que lee cómic Pero sí me gusta La reflexión Que hacen De los géneros Manga De las demografías Manga ¿No? Como esa mujer Que solamente Se centra en leer Soyo Y Jose Como juzga A otras mujeres Pues por leer Sonen y Seine ¿No? Dicen No, es que Te has masculinizado Te has vuelto Un marimacho A mí me han llegado Comentarios así O sea En el siglo XXI Y hombres que solamente Leen Seine Y Sonen Que juzgan a otros hombres Por leer Yo soy Por leer Yo soy Y ahora Ya hoy Que los dicen Bueno Amariconados Que habéis perdido Vuestra hombría Bueno He tenido que oír Muchas cosas Entre los hombres Es impresionante Las mujeres Entre las otras Somos muy malas Pero entre los hombres También Telita O sea Yo creo que un hombre No va a perder la hombría Por leer un soyo O un romance Para nada Y que si leo un ya hoy Tampoco Y un yuri También igual Que si una mujer Lea yuri No es una bollera ¿Vale? Porque yo he tenido que ver Comentarios en canales De youtube Y en blogs Y en twitter Decir a una persona Porque lea yuri Bollera No Y hay que trabajar Desde ya Para que las futuras generaciones No tengan estos prejuicios A la hora de leer manga Escoger un género Para leer un manga Sino que vean la historia Y no el género Ah es que esto va dirigido A los chicos Es que esto va dirigido A las mujeres Hay que trabajar desde ya Y entre nosotros Entre las mujeres No juzgarnos Por lo que leímos Y los hombres También tienen que trabajar Porque yo veo mucho Y los hombres Que tienen que trabajar eso Sí, mucho También tienen que trabajar En respetarse Y en que cada uno Lee lo que quiere Y esto también Va un poco aplicado A las demografías Japón también va a tener Y está cambiando Porque está viendo Que en occidente También pues está Que el manga y el anime Pues también está teniendo Éxito aquí Porque ellos piensan Están como en una especie De burbuja Que piensan Que el anime y el manga Solo triunfan en su país ¿No? Pero están viendo Están abriendo los ojos Porque si no Ver alguna entrevista De algún manga Que dice Es que no entiendo Por qué mi manga Triunfa aquí Hay que ver Que están abriendo los ojos Que en occidente Esto se está haciendo grande Y entonces Están cambiando también Un poco el tema De esas demografías Porque cada vez se ve Las demografías Se utilizan muchísimo Más ahora En los últimos años Para ver En qué revista publicarlo Sí que es verdad Que se utilizan Muchas de esas demografías También para crear Desde cedo el manga A ver qué público Vaya dirigido Pero Se está trabajando más En que bueno Para la elección De dónde lo voy a meter Este manga Porque como os digo Hay muchas obras Por ejemplo Orange Se publicó Una revista Seinen Y luego se publicó Una revista Soyo O al revés Lo siento si me equivoco Y claramente es un Soyo Entonces Pues claro Hay Cosas Que están empezando A fallar En ese sistema Teórico De demografías Por eso yo cuando dice Cómo empezar a leer Manga Pongo géneros principales Y géneros secundarios Porque realmente Tenemos que entender El manga así Y no de la forma En la que Nos lo han enseñado Desde siempre Sino que en una Igualdad Y que no le demos Tanta importancia Digamos A las demografías Y a qué público Va dirigido No sé O sea Es que es un documental Yo os digo que Se podría hablar De tantas cosas Por ejemplo De De cómo las mujeres Son Es que la mujer Es muy machista No os penséis Que los hombres japoneses Son los únicos machistas Igual que en la sociedad española Y en la sociedad francesa Europea Americana O sea Que Tanto los hombres Como las mujeres Somos machistas Y hay que saber Unir las cosas Y aprender Y convivir Y respetarnos Mutuamente Y tener Esa igualdad Entre hombres Y mujeres Pero Es que de verdad No sé Estas cosas Me irme Porque hay ese Feminismo radical Luego En serio No me va a dar Puedo estar aquí Hablando horas Y ya me estoy yendo Por las ramas Pero De verdad Es que no han hablado Por ejemplo A la mujer japonesa Esa mangaka Ese soyo Cómo es Cómo da ese papel Femenino Tan Ñoño Tan Comprimida Por A ver Resalta Un papel importante De la mujer En la adolescencia Las mujeres En la adolescencia Hoy seguimos teniendo Una represión Del hombre Y es que Es como que Papeles muy surrealistas Muy machistas En personajes femeninos En el soyo Que Yo creo que No sé muy bien O sea No sé muy bien Cómo explicarlo Pero Pero es que La mujer japonesa También La mangaka japonesa Es muy machista Lo podemos ver En el yaoi Porque en el yaoi Digamos Que Quiere jugar un poco Con ese machismo Y también Dar una realidad Del machismo Que ha sufrido La mujer En el yaoi Que es una de las cosas Por las cuales Gusta tanto el yaoi Y luego también Dar visibilidad A que En una pareja Del mismo género Ya sea femenino Ya sea masculino Hay ese machismo O sea Entre hombres También hay ese machismo Y entre mujeres También hay ese machismo Entonces Es que es un documental Que se podría ver Profundizando Tantas cosas Que Yo ya me estoy yendo Por las ramas Ya no soy muy bien Contra lo que digo Pero es que Mira Tengo aquí Todo esto Que quería decir Pero Es que Hombres directores Cómo han ayudado A la mujer En En la animación A que Trabajen en animación Que sí que se ve Que lo mencionan Las personas Que participan En el documental Pero es tan poquito Todo O sea Es que Destacan más Me ponen De Fullmetal Archimedes La autora De Hino Marakawa La película Hino Marakawa No es la única Que hace Sonen Y 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 Tiene Una animación Tenemos Autora Por ejemplo De Blue Exorcist Es que no sé Me ha sabido Muy muy a poco Ya lo voy a dejar aquí Mi crítica Por me estoy yendo Por las ramas Porque es algo Tan tan O sea Yo voy a poner un vídeo De 10 minutos Ellos han tenido O 50 minutos Pero Es que yo creo que No han sabido Detrás Porque los que aparecen En En el documental Saben de lo que hablan Pero Es que no han sabido Aprovechar Podían haber hecho Un documental Cojonudo Eh Del feminismo En el anime Y lo han desaprovechado Solamente por darle Marketing A una animación De De una persona Pues que tiene el dinero Que le hace mucha ilusión Hacer Que se le nota al chaval Que tiene mucha ilusión De hacer Pues esta Este proyecto En la vida Y hasta aquí Pues esta mini crítica Un poco He desarrollado También lo que se habló En el documental Si habéis visto El documental Pues dejadme abajo En los comentarios De verdad Es un poco Que me ha sabido Muy a poco Este documental Que se Que se le nota a la Que se le nota a la El documental Y hasta aquí Que se le nota a la